La última estrategia de Neymar para salir del PSG Neymar está desesperado por salir del PSG, y a pesar de que el panorama luce poco alentador para el brasileño, no pierde la esperanza de concretar su salida. Y es por eso que ya ha pensado en una última estrategia, con la cual espera que su futuro se arregle como él quiere. ¿Quieres saber cuál es? Aquí te lo vamos a decir. Y una vez que termines de ver el video, danos un me gusta y compártelo en tus redes sociales para que más gente esté bien enterada. Como te lo hemos platicado aquí en La Gambetta, la intención de Neymar es salir del PSG para regresar al Barcelona. Sin embargo, el atacante sabe que con el paso de los días, cada vez es más complicado que esto se cumpla gracias a factores como la mala relación entre las directivas de ambos equipos, así como el plan del cuadro parisino, que no pretende dejar ir a Neymar por menos de 222 millones de euros en efectivo, rechazando la idea de aceptar jugadores como intercambio, y que así disminuya el costo del atacante. Es por eso que Ney ya ha pensado en una última estrategia para salir del PSG, y esa es ofrecerse a otros equipos. Sí, según información de Mundo Deportivo, el brasileño se ha estado moviendo para que en caso de no llegar al Barcelona, pueda sumarse a las filas de otro grande de Europa, y la clave para que esto pueda concretarse es que el brasileño ha solicitado la ayuda del agente Pini Zahavi, quien fue fundamental en su fichaje con el cuadro parisino. Si bien Zahavi no es el representante directo de Neymar, el israelí ha estado de cerca tanto con el jugador como con su familia desde que él militaba en el Santos de Brasil, y ha sido reconocido por ser intermediario en fichajes como el de Carlos Tevez y Javier Mascherano al West Ham, así como del propio Ney al PSG. Con la gran confianza que le tiene el sudamericano Zahavi, espera que la gente con sus contactos dentro del fútbol pueda encontrarle acomodo en otro equipo, de los cuales se manejan como posibilidades el Real Madrid, Manchester United, Bayern Múnich, así como la Juventus, equipos que tendrían la capacidad económica para pagar lo que el PSG pide por él, aunque cabe aclarar nuevamente que el jugador se ofrecería a estos clubes sin tener ninguna oferta formal hasta el momento de alguno de ellos. Esta posibilidad tampoco luce sencilla, pues si bien el Real Madrid ya lo buscó anteriormente con la llegada de Eden Hazard, parece que ya tienen a la estrella que necesitaban. En el Bayern Múnich sí necesitan extremos, pero no son dados a gastar tanto por un jugador. En la Juventus ya tienen a Cristiano Ronaldo como figura, y acaban de fichar a The League, mientras que el Manchester United no vería con buenos ojos gastar tanto en un futbolista, pues esta temporada no jugarán Champions League, aunque con la habilidad que tiene para negociar el agente Pini Zahavi, no se puede descartar algún gran movimiento en favor de Neymar. La incógnita en torno al caso de Ney continúa, aunque eso sí, él no se rinde en su intento de salir del PSG, y si su objetivo de regresar a Barcelona no se concreta, buscará que otro equipo lo haga, y continuar con su carrera en la élite europea, y tiene alrededor de un mes y medio para definir su futuro antes de que el presente mercado de fichaje cierre, por lo que esta polémica seguramente continuará dando de qué hablar en los próximos días. Y ya sabes que aquí en La Gambetta, te tendremos todos los detalles. ¿Y tú? ¿Crees que otro equipo que no sea el Barcelona quiera desembolsar 222 millones de euros por Neymar?